Buenos días, hoy les hablaremos sobre la bioseguridad en un galpón de cuyes. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad se refiere al conjunto de normas y protocolos que tienen como objetivo proteger la salud y promover la seguridad de las personas que se encuentran expuestas a riesgos biológicos, físicos y químicos en el lugar de trabajo. En términos de salud animal, la bioseguridad se define como el conjunto de prácticas preventivas de manejo que contribuyen a reducir los riesgos de salud por la introducción y propagación de agentes patógenos y sus vectores en galpones, fincas, entre otros. Antes de ingresar al galpón de cuyes se debe tener en cuenta el uso de mameluco, botas de jeve y amarrarse el cabello. En la entrada del galpón observaremos un pediluvio donde pisaremos para desinfectar la soledad de nuestras botas. Este pediluvio contendrá cloro o alguna otra sustancia desinfectante. El galpón debe ser un lugar cerrado, ventilado y techado para proteger a los cuyes de sus predadores naturales, ya sean perros, gatos, ratas, entre otros. El galpón debe ser de unos 3 a 4 metros de altura. En climas calurosos las instalaciones deben tener una buena ventilación y la altura del techo debe ser mayor y construida con un material que disipe el calor. Los pisos pueden construirse de los siguientes materiales, ladrillos, madera, concreto y asfalto. Los materiales utilizados para las cubiertas son tejas de barro, tejas de avestos, cemento, palma o paja. Los materiales que se pueden utilizar en las paredes o muros son madera, guadúa, adobe, bareque y ladrillo. Las jaulas para la crianza de cuyes pueden construirse de madera, con mallas metálicas o de metal, de hasta 4 pisos, lo cual nos permite un mejor manejo del cuy, además de su limpieza, alimentación racional y ganar mayor espacio en el galpón.